Mujer García, jugador de la semana para United, Vega Valley Soccer Club, Soccer League. ¿Cómo te sientes con tu medalla hoy? Bien, ¿a quién se la dedicas? ¿A quién le dedicas la medalla? A Fidel. ¿A Fidel? Ok, good job, guys. Good job, United. Ese es un marcador. Ok. Mujer García, jugador de la semana para Bajo 14, United Soccer.